Hola a todos, aquí estamos en el taller, Cafe Racer Spirit y bueno, frente a nosotros unas sanglas, que no, que es una BMW, BMW R80ST con depósito adaptado y bueno, iba a hacer un vídeo, me estaba fijando en las barras de horquilla, la verdad que ya veis que tienen sus picaduras de óxido pues bueno, yo creo que con esta lana de acero que tengo aquí, algo mejorarán, vamos a darle una pasada cuanto más insistís mejora, siempre hay límites por supuesto, pero como veis ha quedado la barra nueva, entre comillas aquí un ligero punto, a ver si se va del todo permanece un pelín, pero bueno, que ha mejorado un montón entonces, que quería enseñaros, no solo como se aplica la lana de acero, sino que teníamos que tener ciertas precauciones en el taller aquí tenemos a Juanpa, que está, pues bueno, ya sabéis, en esa mesa corta, suelda, etc. y como veis ha salido, pues un montón de chispas entonces, que pasa si dejamos esto en la mesa de trabajo pues cuidado, porque, mira Juanpa, vamos a hacer una prueba te dejo esto aquí, y si tienes algún mechero a mano, intenta prenderle fuego, a ver que pasa porque esto es acero, que en principio la gente no lo asocia pero bueno, en definitiva la madera, como podemos ver aquí fijaos que diferencia la madera, que siempre se asocia a que se prende instantáneamente todo lo contrario que con el acero, pues fijaos lo que ha pasado antes ahora esto ya se ve bastante quemado pero bueno, ya veis como ha quedado esto y el objetivo del vídeo, como os he dicho no era solo enseñaros como se aplica la glana de acero para el óxido, sino un consejo para evitar situaciones de riesgo y que alguien pueda salir afectado en el taller así que nada, Juanpa un saludo y nos vemos hasta luego fijaos fijaos e